Hola, ¿cómo están? Bueno, miren, pues hoy vamos a preparar una carne así a la mexicana. Esta receta me la están pidiendo, por eso voy a prepararla también. Aparte, pues vamos a hacer unos taquitos con esta carne. Miren, estas son 5 libras, aproximadamente 2 kilos y medio de carne. Y aquí tenemos los tomates, son 5 tomates, una cebolla grande y 2 chiles jalapeños. Con esto vamos a poner, porque es una carne así a la mexicana. Vamos a sazonar con el sazonador de hierbas. Para los que me están preguntando, miren, este lo pueden conseguir ahí en Walmart. Y me están preguntando por las alitas de allí, nada más que ya ven que yo utilicé todo el frasquito y pues lo tiré. Pero ahí mismo venden de, ya ven que tengo de barbecue y tenía de pollo, pero pues ahí lo buscan. Es la misma marca esta, son de la misma marca. Bueno, vamos a sazonar con el sazonador de hierbas y con sal. Bueno, vamos a comenzar. Aquí tenemos el sartén ya, miren, con poquito aceite para guisar nuestra carne. Esta es carne para taquitos, que así la compré ya picadita, así la venden. Y pues vamos a preparar unos taquitos. Bueno, miren, vamos a agregar la carne, que aquí está ya. Vamos a, ya está caliente el aceite. Vamos a agregarla. Y luego vamos a sazonarla también. Esta carne así la venden ya partidita para taquitos. Nada más que ahorita pues, a veces vienen unos pedazos grandecitos y pues los tengo que sacar para partir los chiquitos. Bueno, vamos a sazonar aquí la carne. Vamos a ponerle este de hierbas, que aquí ya no necesito no poner nada, porque trae de todo, pimienta, ajo, cebolla y de todo. Vamos a ponerle para que tenga buen sabor. Vamos a poner sal. Y la sal pues ya es a gusto de ustedes, como siempre les comento que ustedes saben la sal que le ponen. Bien, vamos a poner esa poquita y ahorita que ya agreguemos este, el tomate, la cebolla, vamos a rectificar la sal. Vamos a esperar a que se nos guise, eh. Bueno, miren, pues aquí estamos con la carne, soltó su juguito. Vamos a esperar a que se consuma y luego ya que se nos comience a guisar, para agregarle ya sus demás ingredientes, eh. Para hacer nuestra carnita, la mexicana. Ya casi se consume, miren, ya no tiene mucho. Entonces vamos a esperar a que termine y luego de consumir y luego vamos a que se nos guise muy bien. Bueno, pues aquí ya está guisándose nuestra carne, miren, ya consumió todo su juguito. Aquí está ya guisadita, eh. Vamos a agregar ya los ingredientes aquí. Ya está bien guisadita, eh. Miren, ya saben que yo agrego todo al mismo tiempo. Vamos a agregar aquí esto. Tomate, la cebolla, el chile. Y también voy a agregar aquí una, una latita de puré de tomate, que ya saben que yo siempre les comento que yo lo uso cuando voy a hacer tacos, para que nos quede la carne así como pastosita, para que no se nos salga así como del taco. Que no quede tan suelta, pues. Y ya está guisadita aquí, vamos a revisar aquí, a incorporar todo muy bien. Y luego vamos a agregar la latita de puré de tomate, para que se cocine todo al mismo tiempo, porque pues ya es todo lo que vamos a necesitar aquí. Y luego recolgamos la sal. Miren, yo uso esta que no tiene, no tiene, este, sal, este, 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 este puré de tomate. No tiene sal tampoco. Pero también es opcional, si no quieren usarlo, pues no, no lo uso. Aquí dice que no tiene sal, miren, 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 miren. Este, pero es opcional, eh, si no, no les gusta, pues no lo uso. Si algún ingrediente aquí no les gusta, pues también lo pueden omitir. Bueno, vamos a tapar para que suelte su jugo el tomate. Y se nos cocine muy bien todo aquí ya. Y va a estar ya lista nuestra carne a la mexicana, así para taquitos. Bueno, miren, pues aquí también hice unos frijolitos para el que no quiera tacos, pues aquí hay frijolitos y acá tenemos arroz también. Ya está listo el arroz y los frijoles, por si no quieren, los que no quieran taquitos, eh. Y pues siempre se preguntarán que por qué hago tanto, eh, pero es que yo los sábados y domingos tengo visita con mi familia, mis nietos, mis hijos y pues por eso me preparo así con, con bastante comida para, para disfrutar aquí con ellos. Miren, aquí ya va a estar ya también. Esto. Ahora no soltó mucho jugo el tomate, miren, se fijan que no, ahora no soltó tanto y a pesar de que le puse el puré de tomate. Pero ya, nada más que se termine de guisar el tomate, que se guise muy bien. Y pues ya vamos a apagar aquí, eh, y aquí los frijolitos, pues ya vamos a apagarlo también porque ya están. Bueno, miren, pues aquí está ya nuestra carne a la mexicana. Esta receta me la pidió mi amiga Layita Castrejón. Aquí está la carne a la mexicana. Si la preparo yo, espero le guste y la prepare. Y pues también para todos ustedes. Entonces, por favor ayúdenme a compartir mis videos, compartan, compartan, denle like a la página porque ya saben que quiero seguir avanzando en esto. Bueno, ahorita les voy a presentar el plato de aquí, ya voy a terminar, ya voy a apagar porque ya está, eh. Bueno. Bueno, miren, pues aquí están nuestros tacos de carne a la mexicana, muy ricos. Aquí están ya preparados con cebollita, cilantro y aquí tenemos salsita también, miren. Y vamos a ponerle aguacate también que tenemos aquí, muy rico. Es, bueno, pues esta receta ya ven que me la pidió mi amiga Layita Castrejón. Es, pues espero le guste, la prepare y pues ustedes también. Espero les guste, la preparen, me comenten porque sí están muy ricos, eh. Bueno, pues muchas gracias a todos y a todos. Gracias por estar aquí en mi página. Muchas gracias a todos, a todos los que comparten mis videos. Levan a la página ahí y se suscriben. Cuídense, Dios me los bendiga a todos y a todos. Nos vemos en el próximo video, eh. Miren, aquí les estoy poniendo aguacate. Pero creo que les puse mucho, pero bueno. Para que estén más ricos. Es que esta cuchara agarra mucho. Bueno, gracias, cuídense. Nos vemos en el próximo video. Y por favor, ayúdenme a compartir, a darle like. Y para que más gente se suscriba aquí a este canal, a esta página. Gracias. Y para que más gente se suscriba aquí.